Lo que pasa es que a Addis, los piropos le entran por un lado y le salen por el otro. Ella no... no le... no es una muchacha de piropo. Su vanidad no... no es vanidosa. ¿Lo entiendes? No es una muchacha vanidosa. Pero hay que reconocer que viste muy lindo. Muy lindo. Viste muy bien. Hola, Riqui. ¿Cómo se ve? Bien, miren. Muy buenas tardes. Agradecemos infinitamente que estén aquí con nosotros en Tu Opina CDN. Hoy tenemos varias quejas. Estudiantes, creo que, de una universidad privada en Dajabón han querido comunicarse con nosotros. Les he dicho que estén atentos al programa para que llamen y expresen su queja. Elijan un vocero los estudiantes de Dajabón, de esa universidad privada, que me reservo el nombre hasta que usted desea que la mencionen, y luego, entonces, ese vocero, la vocera que elijan, pues, exprese la inquietud que tienen. Vamos a estar también compartiendo, atención, todos los que tienen abuelitos en los asilos de ancianos, mucha atención, porque importante información. En cualquier momento entramos en contacto con la directora del CONAPE, Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Ella estará con nosotros, va a compartir una, tres o cuatro informaciones, para que entonces ustedes estén atentos. Dauri Reyes tiene algunas preguntas para la directora del CONAPE, pero no sé si será posible. De todos modos, vamos antes de entrar con Nathalie Marín, a comentarles que el ministro de Salud Pública expresó que se agilizan pruebas del COVID-19 al personal de salud, del que también confirmó, 55 han dado positivo al diagnóstico. O sea, 55 personas o miembros del personal de salud tienen el COVID-19, entre ellos médicos, enfermeras, arquivionalistas, que esto, bueno. Bueno, también, perdón, ay Dios mío, pero no es a mí que hay que pedírmelo, ¿eh? Mira, llévame esto al equipo de allá, a Zaya, que no tienen nada de esto, a mi favor, y entonces no me pueden pasar la historia. Gracias, Alba, querida. Bueno, en lo que le llega a esto a los muchachos, cuando la... Dice también el ministro de Salud que cuando la enfermedad aún no ha llegado a su pico, las últimas 24 horas, ya han sumado 12 nuevos trágicos fallecimientos. Esa es una historia que cuando esté lista, Jeffrey, tú me la... me avisas, ¿verdad? Bueno, vamos entonces también, la trivia de hoy, ¿qué aportes? ¿Qué opina usted de los aportes que hace Gonzalo Castillo y Luis Javinader para frenar el COVID-19 en el país? Y en su opinión, ¿por qué otros candidatos no lo han... no se han integrado a esta jornada? Vamos a entrar de inmediato en contacto con la directora general del CONAPE. El CONAPE es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Buenas tardes, buenas tardes, doctora. Buenas, Victoriano. Aló. Victorino, Victoriano no. ¿Vitori? Natalie, no me cambia el apellido. No te estoy escuchando. No me está escuchando. Vamos a ver si entonces el equipo técnico nos colabora. ¿Tienes... todo está re bien en tu computadora, Natalie? Sí. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora te escucho. Muy bien, perfecto. Maestro, póngamela por aquí a la directora, por favor, que la estoy oyendo del estudio. Natalie, ¿qué tal? ¿Cómo encuentra el... cómo se encuentra... cómo encuentra los... No quiero decir ancianos, porque un término hasta despectivo, creo que ya se ha cambiado el término, ¿verdad? Envejecientes, ¿no? O adultos mayores. ¿Cómo encuentra el COVID-19 a los adultos mayores de República Dominicana? Bueno, primero, darte las gracias por permitirme compartir estos momentos contigo. Fíjese, y con todo el televidente. Realmente, el tema de los adultos mayores en República Dominicana, el COVID, este virus, realmente se han tomado todas las medidas. Los adultos mayores se han preparado, en su gran mayoría, para recibir esta situación. Por ejemplo, el tema de... se creó una comisión social, la cual CONAPE es parte, es una comisión de alto nivel, coordinada por José Ramón Peralta. Y en los 30 centros permanentes, los 30 centros permanentes, que hay 2.118 adultos mayores, todos los protocolos, todo el personal se capacitó, conocen el protocolo implementado por Salud Pública, incluso los reforzamos, con unidades fuera del centro, para garantizar que esos adultos mayores no fueran contaminados. También le hemos suplido alimentos, medicamentos, equipos, para enfrentar esta situación. Quiero entrar en eso, Natalie, quiero entrar en eso de los alimentos hoy, lo insumo en breve. Pero nos gustaría, porque creo que el Ministro de Salud hoy se refirió a las visitas, y se han restringido las visitas de particulares, de familiares, a los asilos de ancianos. ¿De qué manera estas visitas han contribuido a un contagio en los mismos, o si no, o si ustedes han... ¿Qué protocolo tiene respecto a las visitas? Nosotros suspendimos las visitas desde el principio de febrero. Incluso las ONG internacionales, que acostumbraban, tenían una agenda para agotar, y lo entendieron, se suspendieron esas visitas, los voluntarios que van a los centros, ustedes saben que los adultos mayores de estos centros permanentes, casi ninguno tienen familia, aparentemente, ¿verdad? No tienen familia, entonces se han tomado todas las medidas del lugar. Reiteré, escuché al Ministro hablar sobre la suspensión de las visitas, y sí, se hizo, con tiempo lo estamos fiscalizando, incluso el CONAPE tiene las visitas a los centros permanentes, de fiscalización, tenemos un grupo de todos los centros permanentes, otro de hogares de día, por ejemplo, los hogares de día fueron cerrados, solamente se hacen los alimentos para aquellos adultos mayores que tienen alguna dependencia, y se les lleva a los hogares. ¿Cuántos? Eso es lo que estamos haciendo con los centros permanentes. ¿Cuántos centros? Las visitas están totalmente suspendidas. Muy bien. No obstante, reforzamos hoy, enviamos un mensaje a través del grupo, las informaciones que tenemos no hemos visto hasta ahora, visitas. Ellos hablan a través de las redes, videoconferencias, y las monjitas constantemente, el día completo, estamos en contacto, y hasta ahora ellos han cumplido con lo establecido. Natalia, ¿cuántos centros comprende el CONAPE, cuántos controla y cuáles están fuera de tu jurisdicción? O sea, que son de índole privada o tienen alguna cobertura de otra organización. Mira, Victorino, nosotros como órgano rector tenemos incumbencia en lo que es el sector público y privado. De hecho, algunas instituciones que no han notificado que tienen de una forma u otra un servicio informal, lo hemos incluido en la fiscalización y en la capacitación y en un constante seguimiento a los protocolos que establece salud pública. Ahora mismo tenemos 30 centros, hay 14 centros privados, otros no están debidamente acreditados, pero ante la emergencia hemos tomado medidas de incluirlo y fiscalizarlo. Hasta ahora, todos los adultos mayores que están en los centros permanentes, excepto el caso de Cotuí, que presentaron fiebre, y los adultos mayores hubieron dos que estaban infectados. La prensa habló de cuatro fallecidos en Cotuí, pero me refieren que fueron dos. ¿Tú puedes confirmar eso que dice la prensa o hay que corregir la información? No, no, solamente fallecieron dos por el virus, como explicó el ministro. Dos fallecieron, uno tenía 105 años, tenía un problema ya en términos de lo que es la salud, lo que es cardíaco, otro tenía un problema de vencer, un deterioro también físico. Ellos no fallecieron por el coronavirus y de hecho no tenían síntomas. O sea, no se le pueden adjudicar al coronavirus la muerte de estos dos abuelitos, ¿confirmas? ¿Excúsame? ¿No se le pueden adjudicar al coronavirus estas muertes, entonces? No, no, es que no fueron por coronavirus, no, porque ni siquiera tenían síntomas. Ahora, la situación de Cotuí, queremos aprovechar a través de medios que están vistos en el país, era victoriano. Nosotros, en Cotuí, el total es 31 adultos mayores. Ya todos hicieron las pruebas en el hospital, lo embrataron, lo atendieron, fueron retornados 20 adultos mayores primero y luego 7. Están en el hospital 4 adultos mayores que están en observación porque tienen síntomas. Dos tienen síntomas y otros que presentan problemas de carácter cardíaco y otros síntomas que no tienen que ver con el coronavirus. Pero todo está integrado. Y los empleados le están cuidando también, le hicimos la prueba también. Me inquietó algo que señalabas al principio de la entrevista y esto me mueve a preguntarte si has constatado alejamiento, abandono o acercamiento, aunque sea remoto o solidaridad, sea de particulares o familiares con los viejitos, con los abuelitos en los centros que están bajo tu rectoría. Sí, sí, claro. El pueblo dominicano es un pueblo muy solidario y humano. En los centros, aparte de lo que le enviamos, los alimentos, todos los equipos, los ciudadanos en cada provincia lo han apoyado con alimento, transporte, a disposición si necesitaban cualquier urgencia, el hospital, todas las autoridades, los gobernadores y los ciudadanos normales así, han apoyado a todos los centros. También el tema de los adultos mayores abandonados en las calles. Obras públicas que están fumigando, ellos nos notifican. Ya hemos reubicado aproximadamente nueve adultos mayores abandonados. Y quiero decirle que CONAPE sigue trabajando. Pueden llamar a la central e indicar el departamento que requieran. El personal está en sus casas y todos los días en la central hay personal trabajando. La distancia física es vital, Nathalie, ahora en esta coyuntura terrible que vivimos. Pero ustedes habrán encontrado, se han ideado algunas maneras inteligentes, que es creativa y segura para mantener la conexión social con los ojos envejecientes. Sí, por ejemplo, en los centros les hemos, permanente, que ese es su mundo. Ellos están bien, las monquitas y el personal lo ha cuidado bastante. No se han presentado en ningún otro centro, en ninguna situación. Al contrario, los adultos mayores son admirables, porque son personas muy capaces de enfrentar y tienen esa fortaleza de enfrentar los tiempos difíciles. Pensábamos que la respuesta de ellos iba a ser como más débil, pero no. Ellos se han sometido a las disciplinas, a las medidas, hacen su misa con distancia, nos mandan evidencia, videos y también en los centros les suprimos tablets para que puedan conectarse con la familia o con ONG que han llamado y también hacen actividades bailando, juegan dominó, siguen una vida muy estable. El caso de la clase media y clase alta, sí ahí hemos tenido ciertas dificultades por respecto a las personas que le asisten a los quehaceres del hogar, a las personas mayores que tienen sus hijos fuera del país, los voluntarios están haciendo la compra y le estamos apoyando. Mira, ¿qué en esta etapa del coronavirus, por qué son un componente de alto riesgo los abuelitos? ¿Y de qué...? ¿Qué escucho? Digo, ¿qué es lo que hace que el coronavirus, no sé, sea ustedes como gente cercana y que conviven cotidianamente con este segmento de la población, ¿qué hace que el coronavirus suponga mayor riesgo en la vida de los abuelitos? Lamentablemente los adultos mayores están en la vida de este virus debido a que su avanzada edad, tú sabes que presciende la capacidad de respuesta a sus pulmones, son más sensibles en su salud, por eso hemos reforzado los ejercicios en la mañana, a mediodía y en la tarde, para ejercicios respiratorios, también caminatas dentro del centro, que son bastante grandes, y realmente la gran mayoría que han fallecido en el mundo son adultos mayores, pero en República Dominicana, gracias a Dios, los adultos mayores no han sido afectados, y esperamos en Dios Todopoderoso que así continúe. Las residencias geriátricas o los asilos de ancianos, finalmente, Natalia y María, ¿suponen o no un riesgo para este segmento poblacional en República Dominicana? Bueno, los centros permanentes, las residencias, hemos tomado las medidas, incluso, quiero señalarles que, por ejemplo, el de Cotubia está intervenido por CONAPE, está el personal allá, nosotros fiscalizamos la situación, y luego que pase este proceso, que pasará en su momento, pues nos sentaremos con los directivos y hablaremos, las monjitas están trabajando, y el personal, pero mientras tanto está bajo la tutoría del CONAPE. Ahora bien, en los centros, nosotros hemos tomado, no representa riesgo, porque hemos reforzado la higiene, el personal, y quiero destacar, las monjitas son muy disciplinadas, y ellas saben, y también, todos los centros permanentes saben, que si se presenta alguna violación al protocolo establecido por Salud Pública, no obstante, puede aparecer algún infectado, no obstante, aplicando el protocolo, porque eso está, es una epidemia. Ahora bien, saben todos los directores que, si se presenta cualquier situación, o se pueda fiscalizar, se pueda comprobar que hay una violación al protocolo, pues inmediatamente el CONAPE interviene en ese centro. Nosotros pensamos que trasladar a algunos adultos mayores para otros lugares, pero lo que se hizo fue que en el mismo centro, habilitamos otras áreas, y para que los adultos mayores duerman, compartan, y dividimos el área completa, que hasta ahora no presenta ningún riesgo para ellos. Y están bien cuidadosos. Bien, bien cuidadosos. Los alimentos, los insumos, las medicinas, en esta etapa que se hace más que necesario, hay que reforzar, ¿de dónde se abastece? ¿Cómo llegan? ¿Qué medidas toma CONAPE para que no le tome por sorpresa, en esta etapa de baja, de baja de la producción, para que estén surtidos todos los centros? Sí, nosotros lo primero que hicimos fue garantizar que la transferencia de marzo la recibieran el 16 de marzo, el 17, más o menos esos días que transferimos 19 millones de pesos para todos los centros mensualmente, se le transfiere a cada centro permanente y hogares de día, también le suministramos alimento suficiente para 15 días, sabemos el cálculo de las raciones por persona, estamos apoyando también la familia de los empleados, de las personas que están apoyando, que duran una semana hasta 15 días, para evitar el cambio constante de turno, estamos apoyando a esas familias. Lo que respecta a los alimentos, Victorino, alimentos, medicamentos, equipos, por ejemplo, gorritos, guantes, batas, piecitos, todo el gel, todo lo que necesitan, aparte de las donaciones que sabemos que los ciudadanos le han dado, pero el gobierno, como a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y por la instrucción de nuestro presidente Danilo Medina, que para que les falte, que les sobre. Ellos tienen todo, ahora mismo estamos pasando inventario para ver que tienen un poquito, por ejemplo, nos reportan que están bajitos en la mascarilla y en los guantes, pues ya entonces estamos distribuyendo los guantes y la mascarilla, sin nada le ha faltado, nosotros estamos delante en todas sus necesidades, para que no tengan ningún tipo de necesidad de salir o, y en tal caso ya también tienen sus recursos en sus cuentas. Todos los recursos, y se le explicaba a las donjitas que no lo usaran, que lo dejaran solamente para emergencia. Sabemos que el sector privado es generoso, ¿verdad? Y entes particulares, yo lo supongo, supongo que ustedes en ese sentido han recibido aportes, pero en esta coyuntura, ¿qué políticos se han acercado al CONAPE para ofrecer su ayuda y darles alguna contribución y donativos? ¿Hacen los objetivos? Sí, sí, por ejemplo, AFP Popular, varias empresas, suplidores, personas, quiero decirle, señores, que nos han sorprendido, nosotros hemos recibido aproximadamente 800 mil pesos, en familiares que van y entregan, y no quiere decir el nombre, sino personas de buen corazón, y depositan en CONAPE por lo general bien tempranito, a las seis y media, siete de la mañana, van y depositan para apoyar, y eso quiero agradecerle infinitamente, a quien no lo conozca, físicamente quiero agradecerles. También PROMESE nos ha suplido de equipos, de material gastable y PAMPERS, que eso sí quiero señalar y aprovechar este medio, que parece que se han escaseado también los PAMPERS, PAMPERS de adultos en el país, y quisiera que la donación dentro de las posibilidades, en los centros, nos apoyen con eso a las monjitas, que eso es un material gastable muy usado. Bueno, entonces concluimos en que no hay, hasta ahora no hay ningún envejeciente con coronavirus, ¿verdad? Hasta ahora no tenemos reportado, los que se reporten van directamente a Salud Pública, y que el ministro como encargado y de órgano rector, es que publica los fallecidos, y si hay algún adulto mayor que reporte a un hospital, o de un centro, inmediatamente se le notifica, y él pues explicará en los boletines que él da, pues es la persona autorizada. Pero hasta ahora no tenemos más que esos dos adultos mayores de ese centro de Cotuí, que fallecieron por el virus coronavirus, nada más ellos dos, hasta ahora. Cómo no. Fuerte abrazo a la licenciada Nathalie Marí, directora del consejo. Cómo no, cómo no. Inmenso placer. Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Importante, ¿verdad? Estas orientaciones, para que cualquiera que tuviera alguna duda, alguna aprehensión, pues ahora con esta información esté orientado, esté claro, de que todo marcha bien en los asilos de ancianos o residencias geriátricas. Cuando regresemos, las llamadas, las inquietudes, lo de la solidaridad, ya suéltenme con eso. Yo me quité de la solidaridad, porque uno se cansa de llamar, me dicen algunos y no logran conexión. No, no tengo, no tengo, yo tengo ahí un teléfono, pero me dicen que no funciona. No funciona. Pero no digo, yo digo que no es que no funcione, para mí es que al recibir tantas llamadas, y eso pasa igual con el aterisco 462, que es que demasiado la demanda, y por eso colapsa. Pero es lo único que tengo, ese teléfono. Así que, cuando termine el programa, ustedes me lo piden y yo se lo mando, pero no puedo hacer más nada. No me pidan tarjeta, que yo no sé nada de eso. Ahora, denuncias, denuncias, sí. Quejas, sí, pero es por aquí. Cuando regresemos, recibo.